Este enfrentamiento para Leviathan es que en los enfrentamientos anteriores ha podido apoyarse bastante en el desempeño de Jauny desde el carril superior y en esta partida en contra de Samir puede ser que le cueste un poco más, ¿no? Oye, la final es la ventaja para las batallas en equipos donde finalmente ha logrado levantar a Leviathan en los enfrentamientos puede ser que no esté a la altura, no esté digamos con la fuerza suficiente Jauny como para poder hacer frente a Movistar R7 Pero bueno, vamos a ver qué pasa, obviamente todo se ve en la grita del invocador, así que entramos directo a fase de selección y bloqueos de campeones Fase de selección y bloqueos de campeones, ¿cómo están todos? ¿Cómo están Daniel Arts? El ánimo me imagino, prendido al máximo, apoyando su escuadra favorita, el campeón actual Y en el chat, ¿cómo está toda la gente? Mira, ahí lo veo recién acomodándose Tenemos vaciando el vacío que dice Leviathan, yo te apoyo, ojo, cuidado Eclaston también dice, vamos, Lev, y los de R7 que no, no, ahí parece en el chat, ¿qué pasó? O al menos justo, aquí tomo la mirada ahí y todos van por Leviathan por ahora Ya los voy a estar saludando a todos ustedes, Rafa, porque lo que también saludamos son los bloqueos Raudos y veloces, Leviathan diciendo que no, Tristana, Lucian, Ashe, denegados, 3 ADC Bueno, un super ahí entre comillas, que podría ser interesante en contra de R7 Por el lado de Movistar R7, Rumble, Karma y Azir se van completamente eliminados Queda el Varus libre, lo termina tomando, Leviathan de inmediato, ¿no? Para Vir usar el carril inferior Y la respuesta de Movistar R7 va a ser la Kalista también, buscando ya asegurar este carril inferior Muestra también el Maokai, que es una selección bastante interesante para este punto, ¿no? De la fase, porque también juega un poco el papel flexible Porque perfectamente podría estar en manos de Odi en la jungla Como también en manos de Lion para hacer junto a la Kalista, ¿no? Esta combinación en el carril inferior, esta composición Exactamente, así que bueno, ahí está entonces Asegurando una botla y muy fuerte R7, una Kalista a Maokai O flexándola un poco, ¿no? En caso de que se lo entreguen a Odi Así que bueno, siempre es interesante tener selecciones flexibles Sobre todo cuando recién comienzan las selecciones, ¿no? Y bloqueos de transmisiones Tenemos la siguiente tanda por parte de Leviathan Ojo, cuidado lo que está asegurando Muy sólidas y fuertes son sus selecciones Apareciendo Varus, Sejuani y el gran maestro Jax Ojo con Jax, está muy fuerte, lo dije ayer De hecho, atento con Jaxito para subir de lo free Está muy, muy, muy fuerte este campeón Obviamente una cosa es el solo equipo y otra cosa es el competitivo profesional Pero bueno, ahí le daba el tip Y R7 responde, Rafa, Renata Glass Sí, así que ya se confirma al menos que va a ir la Renata con la Kalista Y el Maokai a la jungla El tema sí que me llama la atención es Jauni seleccionando entonces la opción del Jax Es cierto que ha tenido muy buenos resultados Pero la verdad es que yo esperaba que en este tratamiento, digamos Fuera más una pelea de tanques Como ir a aguantar la línea más que nada Pero no, Jauni se la va a jugar con todo Y me parece bien, entre comillas, ¿no? Porque recordemos que es la primera partida de la serie Así que por ahí se la puede jugar un poco más en esta Para poder buscar, sacarle ventaja a Samir Hay que ver cómo va a estar Porque seguro que va a estar muy interesante ese carril superior De hecho, tal vez no sería extraño Que Ganks termine dándole el enfoque al carril superior Justamente para darle esta ventaja a Jauni Y que luego con el Jax pueda hacer lo suyo En batallas en equipos o en empuje dividido Así no va, Rafita Mientras ya tenemos la segunda tanda de bloqueos totalmente confirmada Ahí empezó a aparecer la gente R7, Néstor, 22CVMI También apoyando a R7 Gente que está por ambos lados La verdad que en el chat están bastante divididos En lo que corresponde a gente que se manifiesta apoyando a su equipo Ahora, ¿qué dirán las predicciones? Lo comentaremos justo antes de entrar a la grieta Comenzamos con la segunda tanda de selección Rafita, R7 Está mostrando por el momento una Kali Aunque no la ha confirmado Ahora sí, la confirma nomás Le acaban de entregar una Kali Al Milenar de R7 Estamos hablando de hecho al comienzo, ¿no? Del tema que yo mencionaba Con esa selección de Maokai Que podría ser bastante flexible Efectivamente lo fue Se fue a parar a la jungla De un Odi Y que, bueno, para los que vinieron bajo una roca Durante esos últimos años, ¿no? Los que recién comienzan Poco iluminados de los competitivos Tal vez podría no sonarles ¿Quién es Odi? Odi es la leyenda Nunca mejor dicho El campeón más grande de la historia De Latinoamérica Junto a Ceya probablemente Pero este, claro, en el rol de jungla Que siempre tenerlo en contra Es un gran rival Un rival a vencer, digámoslo Y una de las insignias Dentro de los grandes talentos Que hay en R7 Siguiente selección es el Corki Para el carril central Para Cotopaco Para jugar en contra De esta Akali Y luego la selección Del Nautilus Finalmente para acompañar Al Varus Que veíamos de primera selección Por el lado de Movistar R7 La siguiente selección Termina siendo El Jace, ¿no? Vamos a ver entonces Cómo se reparten Entre el Akali y el Jace Para ver quién Quiere ir a buscar El enfrentamiento En contra del Jax El Corki Se lo termina mandando En contra del Jace Podría tenerlo un poco complicado Así que tal vez Incluso podríamos haber Algún cambio de líneas ¿No? Dada estas selecciones Vamos a ver Cómo se da este primer Enfrentamiento Otro punto importante De este juego De esta serie Mejor dicho Es el tema de que Recordemos Gangs, ¿no? Que viene entrando A la LLA Esta temporada Es de Perú, ¿no? Y viene justamente A destacar junto con Solid Junto con Odin Justamente Y ese es el enfrentamiento O sea, tenemos un enfrentamiento De junglas de Perú En este caso Y vamos a ver Si es que Gangs Por ahí estará a la altura De sacarle Alguna ventaja A Odin En la primera partida Veremos, veremos, veremos Tú lo adelantabas Rafita ahí Introduciendo un poquito Lo que era a Gangs Yo creo que, claro Justamente Gangs Es ese núcleo Dentro de Leviathan De cual Si le va bien Gangs puede No empujar El equipo completo Hacia la victoria No lo tiene fácil No lo tiene fácil El R7 y Estras Son los equipos A vencer En esta temporada Por supuesto Y mira Ahí están En pantalla Celebrando y apoyando A su equipo favorito Motivadísimos todos A ver que está levantando Ah, la de Leviathan Ahí en el corazón La ha mostrado Por supuesto Como no Apoyándose Escuadra favorita Las cartas lanzadas Rafita Todas las selecciones Listas y entregadas Ha llegado la hora Ha llegado el momento Agárrate Porque nos lanzamos Con la primera partida Del día de hoy Primera partida Entonces esta serie Al mejor de tres En Movistar R7 En contra de Leviathan A ver entonces Un punto importante Para Movistar R7 Seguir buscando la cabeza En la pelea directa En contra de Estral Y por el lado de Leviathan Obviamente ganar Una posición más En la tabla Y seguir avanzando También peleando Por esa cabeza De la tabla De posiciones A ver entonces El tema de la jungla Bastante interesante Como lo mencioné antes No me extrañaría Ver un enfoque Hacia el carril superior Para poder Buscar darle ventaja No tanto a Sumed Como a Jaunia Por parte de ambos equipos Así que tal vez veamos Tanto a Odi como a Ganks Por este sector del mapa Ya veremos Rafita A ver a ver Jace entonces En ese carril central Cotopaco Corki No 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 A ver perdón Primero Corgi Ojo Es el Corgi Que mueve las pompas De manera bastante exótica Esa esquina Una de las mejores Yo creo Que se va a enfrentar a Lava No sé Jace El defensor del mañana Que por supuesto No tendrá nada fácil Todo depende de lo bien Que le vaya en early A la escuadra de R7 Por las composiciones Y selecciones que tienen Sobre todo Jace Calista Son campeones Incluso la propia Cali Que son campeones Kill dependientes Podríamos llamarlo No necesita que le vaya muy bien En ese juego temprano Para de esa manera Marcar la diferencia En contra de los rivales En ese juego medio Y eventualmente tardío Ya veremos Si eso se Termina desenvolviendo De buena forma Rafa Exacto Hay que ver Cómo se desarrolla Estos primeros minutos De partida Recordemos también Que esta temporada El tema de la presión Es importante Por el tema de los objetivos Así que vamos a estar Viendo ahí también Quien termina ganando En temas de presión Para darle ventaja A su jungla A poder jugar Tal vez un poco más Agresivo De momento Muy tranquilo Obviamente Las junglas En la parte superior Ambas De sus propios sectores Así que De momento No vemos ningún tipo De agresión extra Un poco tal vez Del carril superior Que lo veíamos En el level 1 Sacando un poco De ventaja Samit en contra de Jauni Así nomás Y bueno Ahí estamos Esos intercambios Que tú mencionabas ¿No? Samit en contra de Jauni De hecho hay un comentario Ahí de Bad God Bad Del chat Que dice Te odio Akali Yo creo que varios Odiamos a tener Enfrentamiento En contra de Akali Una campeona Bastante molesta Que ha sido nerfeada De manera consecutiva Desde que salió Y luego ya por fin Pararon un poco Porque ¿Alguien se acuerda El humito que tira? Era que hacía Intercambios para la torreta ¿Se acuerdan de esa época? Era una cosa maravillosa Cuando salió Akali Y lo sabías usar De manera correcta Ahora ya tiene ciertas limitantes Que impide que sea tan arrolladora Pero sigue siendo Una gran amenaza Veremos si en las manos De Samit Por supuesto estará A la altura Rafa Las junglas Se empiezan a mover Atento con Odi Parece que lo veo Incrucionando en la jungla rival Puede ser De hecho mira Ahí está Va por la parte Posterior del rojo De la jungla Ledia Tan No sé si se vaya directamente A los rocosos Y toparse ahí con Ganks Parece que no De hecho se quedó De frente en contra De la bonificación roja Lo va a ver esto Ganks Tiene que rotar rápido La botra Y efectivamente Va a Lions Viene SEO Está pujado Mid Lava Tiene ventaja por parte de R7 Por lo que debería llegar Al botar de Cotopaco Si es que quiere ir a asistir Esto le podría dar Una abertura importante Para asegurar la bonificación roja Y efectivamente Se la va a quedar Rafa Exactamente O sea La invasión Se debe principalmente Al tema de presión Que te mencionaba antes Ahí presionan el carril central Presionan el carril inferior Así que tranquilamente Odi puede ir a pelear Esta bonificación roja Había un sentinela Incluso que lo vio entrar Así que también Lo tenía bastante identificado De Leviathan Y sabía que no podía responder Ante esta amenaza Así que Se va a quedar con la bonificación roja Simplemente Odi Se queda entonces Con dicha bonificación Y bueno Eso obviamente Ralentiza un poco la jungla De Ganks Porque pierde un spot De la misma Y eso es experiencia Un poquito de oro Oro menos Pero bueno Al final de cuentas Igual Ganks Cambia el enfoque Y dice A ver No necesito farmear jungla Farmeo campeones Veremos Si puede aplicar esa En el carril central Porque lo ve ahí Con malas intenciones Carril inferior Cuidado Atento La cantidad de jabalinas Que lograba clavarse En contra de Igna Está algo cortito de maná Pero el daño No escasea Ojo Lava ¿Qué pasó? Cotopaco complicado Recuerden Jace un campeón De juego temprano y medio Aprovecha O se beneficia mucho De la letalidad Mientras que Cotopaco Con Corki Necesita que las cosas Vayan tranquilas En el juego temprano Le van a forzar Tal vez utilizar La teletransportación Aquí a Cotopaco Así que ya no va a tener Ese recurso Al menos para responder Lava todavía lo va a tener Disponible Así que le va a tocar A Cotopaco Presionar tal vez la línea Para forzar también El mismo TP En Lava Y mantener Esa igualdad El problema es que Como ya podemos ver En el mapa La presión es bastante fuerte Para Movistar R7 En todas las líneas Prácticamente Así que eso le da Mucho más espacio Para poder jugar Buscando oportunidades Constantemente En caso incluso De encontrarse con Las Enjuani de Gangs Por algún lado En alguna pelea De algún campamento De la jungla En los mismos Kevin Las Baco Larvas También va a poder Responder mucho mejor Movistar R7 Así que en ese sentido Tiene completa ventaja Del mapa Ahí está justamente El trabajo de Baco Larvas Ojo en los últimos golpes Ya se está empezando A ver un poquito Del control de Summit En contra de Jauni Y la presión En contra de este Que lo va dejando Atrás en súbitos Le va sacando Algo así como en 15 súbitos Vamos a ver Como lucha bajo la torreta Por esos últimos golpes Importantísimos de Jauni Mientras todo eso Lo veíamos En el sector De las Baco Larvas Odin junto con Uy Lions Intenta acosar un poquito A los enemigos Que si ya se venían acercando Podría rescatar uno Cuidado Tanto cambia en el enfoque Jauni se le complicaba Hasta cierto punto Sabe R7 Que tiene que replegarse Porque ya venían Los refuerzos del Eviatán Y termina siendo Dos por uno En el objetivo De las Baco Larvas En esa guarida Del varón Cotopaco medio crítico Que ese es el problema Hay mucha prioridad Por parte de R7 En el juego temprano Ganks probaba suerte Con la emboscada Se percata esto Y rota rápidamente Con nivel 4 Buscando la opción A ver si se complicaba Las cosas bajo torre Estaba de hecho También Igna ahí Así que R7 Jugando defensivo Fue astuto digamos En la rotación Se logra llevar dos Baco Larvas A cargo de ventaja Pero no se expone No se arriesga No busca el enfrentamiento Sí, la verdad es que La respuesta del Eviatán Fue muy buena Alcanza a llegar En buena posición Todos juntos en bloque Uy, ojo Buscando este B2 Teleportación de Lions Va muy lentito Lions va muy lentito ¿Dónde crees que vas? Le pone la correa ¿Sabes qué? Rafa a los perma Lo van con correa Lo agarra Lo lanza de atrás ¿Para dónde crees que vas? Le acaba de quemar Una habilidad clave Porque recuerden Que ya un iba atrás En últimos golpes Y quemar la teleportación Es lo peor que le puede pasar Cuando vas atrás En últimos golpes Sí, la verdad es que Lions se veía bastante complicado La situación que estaba Con la teletransportación Así que agarrar al Jax Fue definitivamente clave Para poder salvar su vida Y poder alejarse Y ahora poder mantener La presión incluso En el carril inferior Así que muy, muy buen trabajo Le corta del TP también Así que al menos Una placa Y acá vamos a ver Que termina cobrando Summit en el intercambio Aquí vemos La repetición de la jugada En cámara lenta Las mecánicas de Lions Para poder timear Justo, justo La entrada de Jauny Con la teletransportación Sí, fue preciso De hecho Bueno, son esas jugadas Donde tiene que ser todo preciso Si no Pues te cuesta la vida Y bueno Como si fuera poco Más encima le cortan Un poquito el record No, le retrasan La vuelta a la línea Eseo Con esa jabalina Penetrante Está en el carril inferior Ambas junglas Bueno Ya están directo En el carril Gangs Y cerca Odi Por si se complica la cosa Veremos si proponen algo No finalmente Porque veo que están invocando El record La vuelta base Intercambios infinitos En el carril central La va como control El agro de la torreta El rango más bien De la torreta En el borde Al límite Al pixel preciso Para saber hasta dónde Puede castigar a Cotopaco Y no recibir justamente Ese daño de la torreta En último el golpe Rafa Complicado el panorama Para los chicos de Leviathan Perdiendo en top Por 20 súbidos En el carril central Por 10 súbidos Y de a poquito De a poquito R7 rascando Una ventaja Exactamente Una línea Una fase de líneas Con bastante presión Para multar a R7 Y no sabía aprovechar Muy, muy bien Vamos a ver ahora Que van a ir directamente Por la bonificación Del dragón Y no va a haber respuesta Por parte de Leviathan De hecho la bondele Está devolviéndose A la base Así que es otro objetivo Que gana justamente Gracias a la presión Que mencionaba antes Vamos a ver Si es que ya Pueden moverse Un poco más libre No Multar a R7 Buscando tal vez La emboscada de Odi Que creo que no hemos visto ¿No? Emboscada hasta ahora Como que intentó algo En el carril superior En respuesta a lo que hacía Ganks Pero fuera de eso No hemos visto Con mucha más actividad Odi Ahora que tiene Nivel 6 Que tiene su definitiva Tal vez lo veamos Un poco más activo En ese campo En ese tópico Aprovechando también Una cosa que justo Había mencionado Que iba a decir La predicción del público ¿No? De la gente Antes de iniciar Pues bueno Ahí se nos está Despapeló un poquitito Pero aquí está Son 65% a favor De R7 Y 35% a favor De Levertano Cuidado dentro Summit Se desata Ahí tiene La técnica perfecta Vamos a ver si se lanza Con ¡Uy! La técnica de los 5 filos Era casi precisa la jugada Llegaba Ganks A salvar el día La iniciación perfecta Esa definitiva Por parte de la Kunogichi Buscando el corazón De Jauni Escapaba a duras penas En el último segundo Rafa La verdad es que lo jugó Bastante bien Jauni Porque la jugada Iba a apuntar A quemar el destello A forzar el destello En respuesta Obviamente A la iniciación Por parte de Summit Y así Ganar esa ventaja En contra del Jax Pero no lo hace Jauni No cae en la trampa En ese sentido También estaba confiado Porque venía justo Entrando Ganks Así que Se hubiera encontrado De frente La Cali Con la Sejuani Y por eso mismo Entonces Tal vez no le sale Tan a cuenta Al menos Gastó la definitiva Y va a tener unos segundos De tranquilidad Jauni Donde puede contar Que no tiene En la definitiva La Cali No lo dejan en paz La verdad Lava Completamente Acosando A Cotto Paco En el momento En que se acerca un poquito Ahí se muestra De inmediato Con esto Ganks Está muy cerca Puede lanzar Efectivamente En la definitiva Se veía venir esto No lo sé Pero recuerden Que Lava No tenía sentinelas No veía Ganks ahí Más o menos Intuía que le podía Venir la emboscada Pero no lo tenía A visión Y aplica Los reflejos inhumanos Destello perfecto Para evitar Lo que pudo haber sido La primera sangre Para Leviathan Exacto Bueno Estaba Odi cerca Así que No sé si lo alcanzaban A matar Y podría haber alcanzado A responder De todas maneras Lava Pero claramente Hubiera sido Mucho más complicado No sé si es que Esa definitiva De Sejuani De Ganks Lograba conectar En contra de Lava Odi ahora intentándolo Nuevamente En el carril inferior A ver si es que Ahora sí puede concretar Algunas de estas emboscadas Está muy preparado También Ganks Para poder responder En este sector Del mapa Así que de hacerlo Sería un 3 contra 3 Pues parece que Por el momento no Pero siguen ahí Siguen ahí Siguen hostigando Hay un sentinela De los chicos de R7 Saben de que justamente Está en ese lugar Ganks No debería ser una sorpresa No tiene la definitiva La prisión glacial La tiene Ya la utilizó Más bien En el carril central Así que no podrían Digamos tener Una superinización Los chicos De Leviathan Y deciden que no es el momento Para los intercambios Sigue todavía Sacando algo de ventaja R7 Sobre todo por el tema Últimos golpes Sí Y ya empieza a ser algo Colosal Fíjate 50 súbitos Le saca el top Poco cuidado Cuento Paco Lo intentaron De todos lados Y finalmente Lo consiguen Tres para uno Objetivos Ha sido Realizado Primera sangre Para R7 Sí Tenía hasta el destello Todavía disponible Cotopaco Pero la verdad Es que estaba En una situación Muy complicada Lo agarraron justo Justo Y termina entonces Cayendo esta Primera sangre Una primera sangre Que había sido Un poco esquiva En este juego Este primer juego De la serie Pero que termina Llegando a tiempo Para que R7 Pueda ir a buscar Directamente Las vacuolarmas La segunda tanda Así que debería Quedárselas con todas Porque recién Viene saliendo Cotopaco Desde la base Así nomás Y bueno Ahí está Esa primera sangre Para los chicos De R7 Que como tú bien decías Rafa Fue quizás En uno de los peores momentos Para morir O quizás No se instuyó Esto Pero claro Como estaban Las vacuolarmas Disponibles Era un objetivo Muy tentador El llevarse Algún asesinato Para luego ir Por ese Justamente objetivo Ya tienen con esto Un total De 5 vacuolarmas Solo una Logra rescatar Leviathan Por lo cual Van a poder Envocar Las vacuolitas Los pequeños Keynes Así que Muy atentos con eso Porque la presión ahora Sobre las torretas Va a ser incluso mayor Exacto Y recordemos que todavía Estamos al minuto 2 O sea Como podemos ver en pantalla Todavía quedan placas Así que por ahí Hay más oro Que podría empezar A sacar R7 Recordemos que La diferencia de oro Está en los 3K Al minuto 2 O sea Es una diferencia Bastante importante Para este punto De la partida En el que vamos Cuidado Rafa Cuidado Rafa Miren la emboscada El carril superior Acabado de gastar El contraataque Y eso lo sentencia A morir Nada que hacer El suelo es lava Claramente Aparecía Jace El defensor de mañana Se lleva al asesinato Sin problemas 2 a 0 El marcador Para R7 Y ahora derrite La torre Está Samir Prácticamente Al menos Si ya se llevó Dos placas Vamos a ver Si es que la termina Concretando del todo Porque no tiene Visión de donde está Ganks Así que podría esperarlo Bueno ahora Creo que lo ven Seguramente por el sentinel Alcanzador Aún así Se va a devolver Simplemente hacia La base 13 minutos de partida Y entonces 2 a 0 Es el marcador De momento En asesinatos A favor de la escuadra Del arco iris Que mantiene Una ventaja importante Para estos minutos Del juego Por el momento Como tú bien decías Rafa 13 minutos Ventaja para R7 Dragoncito Tentador Como lo plantearía Esto leviatán Mira Si tiene que ceder algo Podría ser este dragón Aunque está la entrega especial Ojo La definitiva De verdad Dirían algunos De Corki Lo tiene disponible Esto lo escucharon Obviamente los chicos De R7 Así que me imagino Intuyen de que se puede venir Mediacomplicada esta pelea Uff cuidado Tanto Hablando de complicaciones Se le podría complicar Demasiado Presión Con contra deseo Cambio el enfoque De inmediato Y muy bien Llegando tiempo con Lion Se viene La teleportación De Samit Ahí viene la cuno Y el asesino buscando El ángulo Se quiere meter Entre medio de las sombras Lion recibe demasiado castigo Ahí está Saltado entre medio a todos Junto con Cotto Paco Metiendo muchísimo castigo Pero cuidado Aún no ha caído nadie De Leviatán Salen todos críticos En coma A punto de morir Pero de manera milagrosa No sé cómo Logran sobre ir R7 ha perdido Todas sus fuerzas No cae nadie Leviatán Si Muy buen trabajo Por parte de Leviatán La verdad La teletransportación De Jauni Llega antes Que la teletransportación De Samit Así que por ahí Tuvo espacio Para poder hacer un poco más Leviatán Recordemos que se destaca muchísimo Por estas peleas A lo largo de este split Por este tipo de peleas De 5 contra 5 Así que la verdad Es que responden De muy buena manera Antes de lo que intentaba hacer Movistar R7 Llega un momento En donde Lions se complica además Creo que el problema Fue aquí Cuando se relanzó Para buscar daño En contra de Ganks Y queda muy expuesto Cotto Paco Se da la media vuelta A pesar de que el enfoque Estaba en la línea frontal Se da la media vuelta Para ir a buscar a Lions Y al final lo consiguen Y en esas desesperaciones Que Samit decide lanzarse A buscar el daño Y faltó Justamente faltó poco Pero faltó daño No alcanzó a llevarse a nadie Y entonces Moría muy rápidamente La Kali Y quedaba ahí Servido los asesinatos Para Leviatán El que responde con 2 Así que igual En el marcador En temas de asesinatos Así no Así bueno Responde entonces Igual el marcador En asesinatos Como tú bien dices Rafa Y ahora Los objetivos Son intercambiados Dragón El segundo para R7 A cambio del heraldo Que es algo que igual Le venía bastante bien A Leviatán El tema de poder intentar Llevarse una torreta Considerando los presionados Que han estado Estos primeros 15 minutos De partida Yo creo que le viene Bastante bien Como ya lo he dicho Muchas veces El heraldo es potencialmente Mejor que un dragón ¿Por qué? Porque depende De si pega Y destruye la torreta o no Y eso puede ser Pues no sé Situacional Depende mucho Depende mucho De cómo lo utilicen Ya veremos Mira un poquito de presión De lava en el carril Uy inferior Dios mío La sobrecarga Está pegando duro Y le quito Los dos asesinatos Están en lava Es verdad Es muy cierto También eso Y como te decía Le pega un poquito La torreta Le quita la mitad De la vida Por la bonificación De la maldición Del vacío Gracias a las Bacolarvas Y Bacomitas Atento medio Se están juntando Peligrosamente Está cerca Yauni Gangs también Está ahí merodeando Tiene la definitiva Disponible A ver si la utiliza Nada De ahí no pasa Caiga la primera torre En el carril superior Y puede ser que caiga La segunda aquí Por parte de lava En el carril inferior Uy gangsa Lo capturaba Obi Pero no pasa mayores Igna estaba atento Lanza la cadena de dragado Sin embargo Su objetivo realmente Era rotar hacia bot Cubrirle un poco Las espaldas A lava Que ya estaba terminando Su trabajo Y lo hizo muy bien Se lleva la torreta Y de paso De regalo Una bonificación roja Al final no No termine nada Igna queda con bastante vida También Así que puede mantener La defensa de esta torre En el carril central Pero De a poco Se empieza a notar Como al final Esta ventaja Que toma R7 Desde la fase de líneas Empieza a asfixiar A la aviatante Veremos De lava junto con Obi Que han estado muy finos Para poder comunicarse Hacer este tipo De jugadas Y atrapar a un campeón Que recordemos Es muy móvil Y las dos veces Que Tupaco tenía el destello Pero es que no le dan la chance De poder utilizarlo Para poder escaparse De este avance de retorcido Que claramente No se esperaba En esa posición Como podemos ver Tiene mucho terreno El destello De una ventaja De un asesinato Pero es que si lo vemos La presión De la bonificación De los Keynes De la vaca larvas Es demasiado Mira Lo dejaron solo Nada ¿Cuánto pegó? Tres, cuatro golpes A la torreta Más la bonificación Del vacío Y le quitó Tres cuartos De la torre O sea Es muchísimo Como te castiga El perder esa bonificación Prácticamente Le alcanzó a pegar El tiempo En que se demoraba Ya un encargo En la teletransportación O sea Fuera de eso Fue lo que terminó Haciendo todo ese daño A la torreta Cuidado que se viene A la serie Del carril central También Viene llegando Summit Por el flanco A ver si es que Pueden provocar algo aquí Tal vez un poco arriesgado A pesar de que la torre Estaba bastante herida El tema eso sí Es que Movistar R7 Tiene ventaja En sus dos Solo lanes En los carriles aislados Con Summit presionando Por el carril superior Y Lava presionando Por el carril inferior Así que se le complica Un poco a Leviathan Buscar este juego Que les acomoda Que es el tema De las batallas en equipo Y donde al menos Hemos visto que han brillado En esta partida Mira A ver Antes de entrar A analizar en la profunda Se está moviendo Ganks Y Cotopaco Atento a la definitiva A ver Se lanza o no Se lanza o no La tira o no Está esperando Y parece que hasta aquí Nomás llegamos Mucha movilidad Reacción de Summit Correcta Evita lo que pudo haber sido Su muerte Se queda ahí nomás Sigue con la presión Y lo que te voy a decir Mira Lo que yo estoy viendo En el estilo de juego De R7 y Estral Es el tema clave Del juego temprano En donde maneja muy bien El control La presión de las líneas Para de esa manera Ayudar a su jungla En este caso Odi En el caso de Estral José Odo A invadir la jungla rival Y eventualmente Con eso transformarlo En objetivos como Las Bacolarvas en Erle Que es tan importante Ya lo hemos hablado Y dragones En ese estilo Es lo mismo Y esto me recuerda Algo que decían Los coreanos Hace muchísimos años atrás Esto es muy muy antiguo Con Riot Sauros Lo hablábamos siempre Y era Una línea apoyada Es una línea ganada Es una frase muy antigua Que decían En el competitivo en Corea Y hoy en día Con el meta como está Creo que es clave Porque como los objetivos Aparecen tan temprano En el juego El hecho de no poder ayudar A tu jungla El hecho de no poder Ayudar a tus compañeros El no poder salir de la línea Porque te haces perder experiencia Y oro Se paga muy caro Y lo estamos viendo acá Y así como ayer En la partida de Estral De Estral y de Estral Se lanza el caos Morte y petición Ojo Samit Por la retaguardia Le clava a los cruches Sin problemas Buscando la manera De llevar su asesinato Lo consigue Sin ninguna dificultad Lava va a asegurar Su segundo también El tercero Por parte de Samit Y R7 Una masacre Que pasó en medio Rafa De todas partes Entre las sombras Aparecían sobrecargas Aparecían movimientos ninjas Por parte de Samit Cuatro asesinatos En un parpadeo Sí, cuidado Que van por la bonificación De varón Me parece que se la van a poder llevar Porque el único que quiere En pie es Virus Y solo hay TP en Cotopaco Pero en 20 segundos más Así que parece ser Que se van a quedar Con la bonificación De varón Importante Lo vamos a ver Más detalle En la repetición De la jugada No, pero la teletransportación De Samit Fue la clave Llega por la espalda Se encuentra con Virus Si no me equivoco No alcanza a matar A Virus De hecho Virus Se reposiciona rápidamente Con el resto del equipo Pero sí Lo que termina produciendo Es que Lava Junto con Samit Que son los daños En estos momentos principales De la jugada de R7 A ver ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo Aigna? Está intentando ganar algo de tiempo A ver si pueden descontar alguno Pues ya veremos Si funciona por ahora La duda medio complicado Odi está crítico Tiene que salir de ahí Tiene que estar disponible Ay, ay, ay Claro que sí Lo tenía listo Ah Un héroe Rafa ¿O no? ¿Vivió lo suficiente Para convertirse en villano? No sé Lo dejo para el chat ¿Qué opinan gente? ¿Igna la hizo o no la hizo? ¿Se lanzó para ganar tiempo? ¿Qué haya funcionado o no? ¿No fue su culpa? A ver No funcionó Así que no la hizo ¡Ojo! ¡Ojo! Cuidado A ver Samit La prendió a Igna Quiere hacerla también Vamos a ver si lo consigue Solo contra 3 Cuidado Que el daño es coloso ¡Uuuu! ¡Era el límite Samit! ¡Increíble lo que está jugando! Es impresionante Controló muy bien La presión entre 3 jugadores Jauni lo sale persiguiendo Y no, no En contra de Samit La kunoichi es Akali No hay chance Y oportunidad Rafa Sí Termina Brillando Samit Con esta Akali En este 1 contra 3 prácticamente Que termina siendo En el carril central Se terminan llevando A Jauni Un poco con la ayuda de SEO Pero suficiente Para poder asegurar el objetivo ¿Quién termina asegura el objetivo? Es Kotopako En el carril superior Se lleva la torre Descuenta eso Al menos en la diferencia de oro El problema es que ya estamos llegando A los 10K ¿No? Y se nota la ventaja ¡Ojo! ¡Uf! Reflejos de quién ¿Quién sino? SEO la leyenda también Destello oportuno Evita la prisión glacial Que le hubiese costado la vida Ojo Teleportación Cuidado Atento Jauni va por más Este chico no para Pero el destello Siempre está listo Para arreglar el día Lo veo un tanto desesperado Jauni Buscando asesinatos Buscando oro Más bien Le sacan 100 súbidos De inferencia prácticamente La ventaja de oro Mira No he sacado El K 10K 10K de oro Rafa Llegamos Al número prohibido Al número Que dice que no hay chance Dar vuelta la partida Según las estadísticas De la LLA La estadística de hecho A nivel mundial No por algo incluso Cuando hay un problema técnico Una pausa Y se puede definirse Que hay un equipo Que se va a llevar la victoria Uno de esos factores Es el hecho de decir Que tiene o no Más de 10K de oro De ventaja En contra de su rival Así que La verdad es que Se le complica bastante Las cosas A Leviathan En este punto Se le viene encima Todavía le queda Bonificación de varón A RCC Uy cuidado Samet se lanza Incluso queda detrás Del muro En la base De los rivales No importó nada Rafa Igna Terminó sacrificándose Uy Samet buscaba A ver si conectaba En contra de Virus Se arriesgaba La kill Rafa Después De costar la vida Muy buena definitiva Por parte De Lions Dándole algo más de tiempo A Samet Casi se lleva el asesinato Y con eso El tiempo prestado Hubiese sido de oro Sin embargo Seo sigue avanzando Buscando más asesinato Ojo Están peleando bajo torretas Están peleando en la base Del Eviatán No les importa Absolutamente nada Sin miedo al éxito Ni un respeto Por parte de los chicos De R7 Contra el Eviatán Terminan Bueno Sacando los objetivos Que es lo importante Cae Cae solamente eso sí Termina cayendo también Odi Así que por ahí No hay unas recompensas La termina fallando Pero hay recompensas de oro Que terminan sacando De buena manera Al Eviatán Para poder golpear un poco el juego El problema es que Esa diferencia de oro O lo que terminan sacando En esa jugada No alcanza a ser suficiente Como para bajar Ni siquiera De los 10k de oro De ventaja Que mantiene el arco Y aquí vemos La repetición de la jugada Y aquí Samit un poco más Osado Buscando aquí La reiniciación En contra de Virus Y lo termina pagando Muy caro Ya no tiene herramientas Para poder escaparse Se le da media vuelta Está bacán En línea frontal Costa Paco haciendo daño Desde un lugar seguro Debajo de la torre Prácticamente Así que tenían todo Para poder asegurar Estos asesinatos La verdad que A ver Esa jugada que hizo Samit Son de esas típicas Donde si te sale bien Quedas pero como un chat O sea totalmente desatado Que bueno que es Y todo el tema Pero si fallas O no te funciona Es como La troleó ¿No? Porque O sea Si Samit Conectaba El Shuriken Mataba a Virus Entre las dos torres Y el Nexo Básicamente O sea Era épica la jugada Pero claro No le dio el rango Y de hecho casi lo conecta Pero no le dio el rango Y claro Quedó ahí medio vendido Pero bueno Como te digo De hecho en comparación Está la jugada del carril central Cuando se tira solo contra 3 Que tú dices Que está trollando prácticamente Y bueno Le salió bien la jugada Al final Tenían llevándose a Yauni O sea Todo depende de si sale o no sale Y en este caso no sale Lamentablemente Así nomás Rafa Cuidado con esto Viene la presión ahora Por parte de R7 Nuevamente en el carril inferior Con el avance de la naturaleza La furia De los arbolitos Va con todo en contra El pobre Gans Que era el último eslabón Entre los jugadores El Elia Tan Que se decía Este es el bueno El que logra desequilibrar A la escuadra rival Pues por ahora Es el primero a caer En esta última refriega 12-4 El marcador El oro está siendo Totalmente a favor de R7 Se llevan todo el carril inferior El carril central Y pues la verdad Rafa Milagrosamente Nada más Es la única opción De poder dar vuelta A esta partida Para el Elia Tan Exactamente Se viene En un minuto más La bonificación de varón En un minuto y medio Aproximadamente más El alma De dragón Para Movistar de R7 Así que Se le acaba el tiempo El Elia Tan La verdad Tiene que responder Ya El problema es que Claramente No tiene la fuerza A este punto Para poder responder Mira Summit A ver Uy No pasa nada Rafa Tiene la posibilidad De saltar sobre el risco Con la Valkiria Con ese Corgi Y bueno Por ahora se salva Pero mira Justamente eso Me abre una puerta Para hablar de esto Rafa 6-0-4 El marcador de lava Es un Jace Que se arma De letalidad Que se arma de daño O sea en fin O sea bueno Obviamente siempre se arma de daño Pero me refiero Tiene mucho daño Porque le fue muy bien En el juego temprano Con letalidad incluida Entonces te destruye O sea una sobrecarga Y en este momento De estar quitando mínimo La mitad de la vida A casi cualquiera Y probablemente A los carries tipo Virus O Cotopaco Más de la mitad Ojo Los veía que iban todos En contra de Igna Se repliega nomás Valor a punto de aparecer 20 segunditos Si Yo me imagino que Movistar Rx Aquí lo va a querer ruchar Tiene la ventaja Del empuje dividido Con Summit Como podemos ver Que amenaza No haya un índice En el TP disponible Así que en caso de que haya pelea Puede responder De la misma manera Lo tiene ya Pero la verdad Es que si le da tiempo Seguro que Samira Se lo puede matar En el tiempo en que se devore El TP de Igna Ahí está el varón cazador Que su característica principal Es que si te juntas Pega en AOE Y muy duro Así que Ojo ahí con juntarse Sobre todo cuando Después de una pelea En equipos Quedan muy tocados Ahí el varón puede hacer estragos Hay que separarse Con este tipo de varón Ven Está Gangs está cerca Ya lo vimos Está ahí En pantalla Podría intentar robarlo Está dificilísimo Pero en una de esas Le resulta Juelaba Mira estaba atento A esta jugada A ver si alguien se teleportaba atrás Tiene que soñarlo bien Cuidado con esto Están acumulando las jabalinas Se va a lanzar con todo Cuidado Ahí está Cotopaco Que acaba de hacer Cotopaco Se lanza Con entrega especial Castiga fuerte a Lions Con una suficiente Lava y Samit En la refriegan Contra el jungla rival Mientras tanto Gals en una lucha infinita Intentando hacer el milagro No logra llevarse el varón Cae como un héroe Pero lamentablemente No va a bastar Cuatro muertes Para el 7 Una masacre nuevamente Sí Samit lo termina dividiendo Muy bien Porque simplemente amenaza Se muestra en el carril central Con la de Asúditos Y la verdad es que Vemos Jauni Intentando hacer lo imposible Debajo de las dos torres Pero la verdad es que Tiene los días contados Al parecer Lava va a ser el encargado De asegurar La esquiva del Jax Y ahí está El ex-Serminio Se lo lleva R7 Nada que hacer Primera torreta cae Segunda en un parpadeo El nexo totalmente expuesto Y cuando le da El último destarazo Cuéntame Rafa ¿Qué tenemos? Tenemos GG Para Movistar R7 1-0 El marcador en esta serie Comienza con el pie derecho Una partida Muy sólida Por parte de la escuadra Del arcoiris En contra del Leviatán La verdad es que De la fase de líneas Que terminó sacando Ventaja Por el lado del Leviatán Como De la fase de líneas